He decidido seguir a Cristo Por sus caminos yo andaré Aunque en las pruebas a mí me hago bien Yo a mi Cristo seguiré Dame tu mano Señor Dame tu mano Señor En las pruebas y en las luchas Dame tu mano Señor Con este canto les saludamos A mis hermanos con todo amor Y a mis amigos les invitamos Que vengan pronto a cesar Dame tu mano Señor Dame tu mano Señor En las pruebas y en las luchas Dame tu mano Señor Música 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 Gracias por ver el video.